Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrade. Renuevan los contratos de los trabajadores de salud sin problemas, según Amilcar Aray, secretario del Sindicato de Salud. Pues en primer lugar quiero agradecerle por la entrevista, o sea que nosotros antes que terminara el año, las últimas fechas, tuvimos una asamblea a nivel nacional donde se acordó que a partir del día 2 de octubre se tenía que tener una asamblea de información, tanto en hospitales como en áreas de salud. El día lunes 2 nosotros nos hicimos presentes, llegó participación de todos los trabajadores, se citó a todos los dirigentes de las subfiliales del departamento de Jalapa donde ellos nos presentaron los listados de la gente que todavía queda por contrato. También tuvimos una reunión con el director, el doctor Rodríguez, donde él nos confirmó que no iba a despedir a nadie del área, no hay ningún despido. Este, ya firmaron sus contratos, hay personas que firmaron por seis meses, pero se le tiene que dar seguimiento para buscar el financiamiento para que estas personas terminen en 2024 su contrato de enero a diciembre, o sea que no tenemos despidos ni en el área de salud. Y tuvimos un acercamiento con el doctor Rodríguez y él se comprometió a la estabilidad laboral de los trabajadores, respetar especialmente los procesos que todavía faltan, pasar a 011, la creación de nuevas plazas a las personas que no tienen plaza criada, para que ellos también gocen de una estabilidad pasando a 011, o sea que, y el incremento salarial que estamos luchando para este año. Yo creo que en el área ahí terminamos ese día 2 la actividad de la Asamblea de Información. El día miércoles nos constituimos en el pasillo del hospital, donde también ya por vía teléfono nos habíamos comunicado con la directora y con la AFET, el de Recursos Humanos del hospital, donde nos informaron que solo cinco personas iban a quedar sin su respectivo contrato, que eran dos médicos y dos auxiliares de enfermería y uno de Cayo Sequis. También ese mismo día tuvimos una reunión tanto con la directora del hospital como Recursos Humanos, financiero, donde nos dieron información de cuál es la justificación, por qué no se contrataron esas personas. Y tenemos como 19 o 20 personas que solo firmaron de enero a junio, pero también quedó en punto de acta, se comprometieron de buscar el financiamiento para terminar el año estas personas que solo fueron contratadas hasta junio, pero el mismo terminando junio tienen que firmar un nuevo contrato hasta diciembre ya teniendo el financiamiento. O sea que, y por lo demás, yo creo que hay buenos acuerdos, solo estamos esperando el cambio del señor presidente y las autoridades para ver quién llega de ministro. O sea que nosotros como comité ejecutivo y como el sindicato mayoritario tenemos que sentarlos con el nuevo ministro y con los viceministros para tener el diálogo y darle cumplimiento a nuestro pacto colectivo. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net